Te molesto cortito para consultarte cómo viste la maniobra con Emiliano Espataro. Creo que se cierra. Venía rápido él, venía soldado atrás mío todas las vueltas y sobre todo en ese sector, en las dos curvas era más rápido, pero se tira en un lugar donde no tiene espacio. Está más que el carro que vengo con el auto en la par, inclusive de la vuelta 1 vengo buscando la superación porque viene mucho más lento, no quiere decir tampoco que tengamos que ir a de roce, pero creo que vengo con más la mitad del auto puesto por adentro, pensé que me ve e incluso él me choca cuando estamos ya casi doblando. Lo vengo viendo toda la vuelta, por un espejo, por el otro, por el del medio, o sea lo vengo viendo que en ese lugar viene más rápido, yo trato ahí de no cometer error, de hacerlo más rápido que puedo para hacer la distancia y él se tira en un lugar donde no hay espacio y me pega, se tira muy pasado, se tiene que tirar muy adentro para poner el auto a la par mía en el frenaje, no lo logra y me pega, me golpea. Yo pensé que iba a quedar por afuera o que por lo menos me iba a intentar hacer la tijera, no que se iba a cerrar de repente, incluso me agra de haber provenido.